Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial de ZBrush Hoy traemos otro vídeo tutorial un poquito más avanzado Vimos lo de las booleanas, vimos otro vídeo Si no sabéis lo que son las booleanas y demás Os insto a que vayáis al vídeo anterior de las booleanas Y hoy vamos a ver unas opciones un poquito más avanzadas Y algunas cositas interesantes Como añadidos, digamos, a las booleanas Que me parecen súper interesantes, ¿vale? Entonces, nada, lo primero antes de nada Deciros que el curso online 2022 ya está abierto, ¿vale? Está abierto a las reservas Así que si os interesaría aprender desde cero, desde una esfera Cómo sacar vuestra propia figura, cómo gestionar Cómo prepararlo para imprimir y sacarlo a la impresora Tenerlo en casita ahí, todo impreso Si os interesa todo ese proceso, saber cómo es todo ese proceso Y además aprender, evidentemente, pues anatomía Aprender de telas, dejar su face, etc. Pues que sepáis que está ya abierto a la reserva Empieza este mismo octubre el curso Y nada, poquito más Pasamos al tutorial ya Ah, y que sepáis que está en asworldstudios.com Tenéis el link en la descripción En la sección cursos tenéis tanto el curso Como el curso de Superman Que en septiembre también volverá a estar disponible Y también tenéis los tutoriales gratuitos Que subo para que podáis aprender todos De forma también gratuita Así que nada, dicho esto, pasamos a los tutoriales Y empezamos con las booleanas Las booleanas ya sabéis que son como el restar, sumar O digamos la fusión entre varios objetos de distintas formas Vale, entonces lo que voy a hacer aquí es Por ejemplo, tengo la cabeza Voy a poner aquí la cabeza Así, vale Y con este cubo, vale Con este cubo que tengo Voy a hacer varias operaciones de booleanas Vale, por ejemplo Yo si activo, tengo que activar el Live Boolean Vale, un botoncito que tenéis aquí arriba Yo lo tengo activo con acceso rápido Esto todo está explicado en el vídeo anterior Como os he dicho Nosotros podemos decir que sume Que reste Vale, un segundito Que reste, ahí, vale O que intersecte, vale Que es que los dos O sea, donde coinciden los dos Que me deje solo esa parte, vale Tenemos esas tres opciones Pero hoy vengo a Explicaros un poco más De la forma de organizar de esto, vale Imaginaos muchas veces Tenemos una carpeta lleno de subtools Imaginaos una armadura Una hombrera Una pechera Un casco Una cabeza Un lo que sea Varios objetos, ¿no? Y claro Muchas veces tenemos que ir Haciendo booleanas de uno en uno O yendo a otras carpetas Imaginaos, ¿no? Vale, tengo la cabeza aquí Quiero hacer una booleana a la cabeza Entonces Voy a separar la cabeza En otro documento distinto Solamente con la cabeza ¿Vale? Este es, bueno Este es un modelo que hicimos En directo Ahí en un par de directos Muevo la cabeza Otro documento vacío Meto aquí una booleana O sea, lo que quiero hacer de booleana ¿Vale? O sea, lo que hacemos es como Separarlos en diferentes documentos Para hacer la booleana independientemente Bueno Yo lo que voy a traer aquí Es cómo hacer Varias booleanas De forma eficiente ¿Vale? Entonces Imaginaos que la cabeza Tiene un par de booleanas O tres Me da igual cuantas booleanas ¿No? Aquí tenemos una booleana Otra Hacemos un mirror and well Por ejemplo Así Eso es Y esto todo queremos restar A la cabeza ¿Vale? Queremos restar Pero claro Luego tenemos abajo El cuerpo ¿Vale? Que imaginaos que Este es el cuerpo ¿Vale? Entonces Al cuerpo Yo no quiero que se reste O se sume al cuerpo Bueno Voy a ponerlo aquí ¿Vale? Voy a ponerlo aquí Porque va a ser más fácil de explicar Así ¿Vale? Imaginaos que tenemos esto así ¿No? Entonces Lo que va a pasar aquí Como veis Que en el cuerpo También El cuerpo se va a ver afectado Por estas booleanas De abajo Entonces claro Por eso Siempre tendemos a Hacer la booleana De uno en uno ¿No? Pero Y si os digo Que Se puede hacer todo De una En un solo documento ¿Vale? ¿Cómo hacemos? Pues muy fácil Vale Es muy fácil Perdonad que me ha dado aquí Un hipo Muy fácil ¿Vale? ¿Veis como hay una flechita? Bueno Es muy pequeña Casi ni se ve Pero ahí Justo a la izquierda De este botón Hay una flechita ¿Vale? Que eso nos indica Digamos Donde empieza Y donde termina Una booleana Entonces si por ejemplo Yo a la A la parte de atrás Imaginaos que tengo Una booleana De una esfera ¿No? Y esta esfera Está restando A esta De aquí Hacemos así ¿Vale? Por ejemplo Voy a hacer una cosa Así Le hago la simetría ¿Vale? Imaginaos ¿No? Claro Yo esta pelota No quiero que reste la cabeza Pero Y el cuadrado de la cabeza No quiero que reste la pelota ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer Es organizar de la siguiente forma Esto lo pongo debajo De este objeto El blanco del fondo ¿Vale? Está restando Esto está bien Pero activo la flechita ¿Vale? Y como podéis ver Ahora este objeto El de abajo Está afectando solamente Al Este de aquí Y lo mismo hacemos Con este de aquí Le sacamos otra flechita A la cabeza Y ahora Solamente este objeto Está afectando a este Entonces Si yo por ejemplo Duplicase Este objeto ¿Vale? Y lo pongo Aquí abajo Y lo resto Como podéis ver Como está por debajo De esta flecha Pues no afecta Al fondo ¿Vale? Si yo ahora meto Otro objeto Digamos un cilindro Un cilindro Que imaginaos Que yo que sé Es vertical Hacemos así Un poquito Lo ponemos por aquí Por lo que sea No sé por qué Pero lo ponemos por aquí ¿Vale? Pero claro Quiero hacer una booleana Para este circulito Entonces Lo que voy a hacer Es básicamente Un cono Por ejemplo Lo cogemos el cono Hacemos así Por lo que sea Restamos Tened mucho cuidado Porque está restando La cabeza Entonces Lo que voy a hacer Es crear Desde el cilindro Una flechita hacia abajo Para que Le diga al programa Oye A partir de aquí ¿Vale? A partir de este punto Como veis El cráneo Tiene dos objetos Que le restan Pero a partir de aquí Este le resta Solamente a este ¿Vale? Entonces Es una forma De organizar ¿Vale? Y si ahora Le damos a Make Boolean Mesh Que tenemos un botón aquí Para hacer las booleanas Lo bueno Lo bueno Es que Todas estas booleanas Nos las hace Pero nos dejan Objetos individuales O sea Están separados Ya automáticamente Están organizados En tres objetos distintos Porque son tres flechas Distintas Las que hemos puesto ¿Vale? Así que Como podéis ver Una forma súper eficaz De organizar Para hacer varias booleanas A la vez Es súper eficaz Y si lo organizáis bien Os puede salir el resultado A la primera Todos de golpe O sea Le dais al botón Esperáis Y todos de golpe Bien organizaditos Todos terminaditos Y perfectos ¿Vale? También deciros Es una pregunta muy frecuente Que voy a meterla dentro de este vídeo Que muchos me decís Joder A veces le doy a la booleana Y me salen errores Me salen lo que sea ¿Vale? A veces salen algunos errores No funciona bien ¿Vale? ¿Qué hacer en esos casos? Yo recomiendo Porque a veces Por lo que sea Hay un polígono de estos Una arista O lo que fuera Que está mal No está bien ¿Vale? Z-Brush detecta como malo Entonces ¿Qué pasa? Que no hace la booleana Porque hay un arista En concreto Que falla ¿Vale? Yo no sé Ahora mismo No sé replicar Un error de esos O sea Porque me salen De forma aleatoria Pero os explico Lo que hago yo En esos casos Me cojo el objeto ¿Vale? Y lo que hago Es quitar una parte Del objeto Por ejemplo La parte inferior ¿Vale? Lo borro Del edge hidden ¿Vale? Y lo que hago ahora Es hacer la booleana Con este cacho Que me funciona Este cacho Eso quiere decir Que el error Está aquí abajo Entonces cojo Un cacho intermedio Hago lo mismo Y digo Ah, al final Está aquí el error ¿Vale? Detectamos el error Y lo que suelo hacer Es coger El El Sculptris Y donde esté el error En el punto que esté Le paso un poquito así El Sculptris Y ya está ¿Vale? Bueno, en este caso Se nota mucho Porque aquí la topología Es muy suave ¿No? O sea, muy Muy marcada Y se nota ¿No? Pero le hacéis esto O si no También funciona Que es mucho más fácil Lo que pasa es que con esto Perdéis un poco Podéis perder un poquito La forma Que es hacer un Dynamics Si hacéis un Dynamics Un poquito alto ¿Vale? Ya veis que Bueno, se nota Pero no se nota Vale, se nota un poquito Podéis hacer más alto también ¿Eh? Pero con un Dynamics Se reescribe la topología Y ya se soluciona El error también Así que si alguna vez En algún objeto concreto Os da error Podéis hacer esto En concreto Un Dynamics Y ya está O bien buscar el error Y con el Sculptris Arreglar un poquito Esa zona del error ¿Vale? Entonces, bueno Como me preguntáis muchos Eso del error Quería Quería responderos Y quería que Vieses un poco La manera que yo trabajo Y cómo soluciono ese error ¿Vale? Así que nada Si os ha gustado Si os ha parecido Bueno este tutorial O que os ha servido Pues agradezco un like Como siempre Que compartáis Para que llegue más gente Y poquito más Nos vemos en un siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós